El último estuvo bueno Ok, bueno, vamos a comenzar ahora sí A grabar, en serio, ya está grabando Vamos con el intro después de esto Casi quietos Y bienvenidos a otro Ceno Show Más aquí en su rico lunes Está con nosotros David Mario, Javi Y un invitado especial Grencho Gamer de Twitch Síganlo así como Grencho Gamer Y yo sea su servidor Ellos no pueden ver lo que estoy haciendo Pero estoy moviendo mis manos como loco Y tendrán que ver el video para poder ver cómo mueven Pero me estoy quitando la playera Pero me estoy quitando la ropa en este momento A lo mejor tampoco lo están viendo ahorita Porque ya es contenido para Patreon Exacto, sí, esto sí Si no lo viste es porque no estás suscrito a Patreon Así que bueno, está bien Vamos a comenzar con este Ceno Show de hoy Tenemos un invitado especial Aquí nuestro querido amigo Grencho Gamer Porque esto es un Esperen, déjenme subir esta madre aquí Ahí está, este es un Y todo esto Grencho se dirá ¿Cómo qué está pasando? Lo tendrás que ver el lunes Para que sepas qué está pasando Pero ahí está Muy bien amigos Muy bien Invitado Grencho Pues le doy la palabra a David Dinos qué vamos a hacer hoy David Cuando le pasa la palabra Pero se la decidí a otra vez Quería que David presentara a Grencho Pero dije primero a Grencho De Twitch Entonces Este Como cuánto tiempo tienes en Twitch Nosotros tenemos relativamente poco de conocerte Nos encanta tu contenido A mí en lo personal Los juegos que juegas Me prenden Mira a ver Aquí a la mano que tengo Lo han hecho gaso Ajá Juegas Y todo eso lo preparamos antes Para que te sintieras en casa Sí, sí, sí Lo tengo aquí a la mano Estoy jugando Le había contado a Grencho en la semana Que él acabó Banjo Tui Y yo estoy volviendo a jugar Banjo Kazui Otra vez Ajá Chicos Muchísimas gracias por la invitación La verdad que También yo conocí el canal hace poco Creo que ha sido por Amino Que había caído en un Con un raid de Eddy Y Nada La verdad que también Me encanta El contenido que hacen Es súper divertido Y Nada Se la pasa súper bien Y Bien Muchas gracias Muchas gracias Bueno, gracias a usted Como le decía Bien Yo empecé a hacer Stream en diciembre del año pasado A mediados de diciembre No recuerdo el día Exacto Pero Empecé jugando Mario Mario Bros El Mario Bros de NES El primero Y Y seguido a eso En el mismo stream Agarré el Mario 3 Que es Mi juego favorito Por así decirlo De De toda la vida O sea Es un juego súper básico Pero es el juego que más He rejugado A lo largo A lo largo A lo largo de los años Exacto Sí, sí, sí Ok, perfecto Está bien Órale, entonces Relativamente tienes Unos que cuatro o cinco Mesecillos En la plataforma Y creo que serían Estamos, dice Cuatro meses Cuatro meses Órale Relativamente eres Este Joven ahí Estás Estás jovencito Sí, nosotros ya estamos Como en nuestra adolescencia En Twitch Ya ¿Cuándo ¿Cuándo comenzamos en Twitch? No lo recuerdo Tuvimos una infancia Cuando Cuando Tuvimos una infancia dura Porque no queríamos Compartir con los demás Entonces no hacíamos reis Sí No, es que además Nosotros entramos a Twitch Como Como viejitos Como de No, pues yo voy a aprender stream Voy a hacer lo que se me dé la gana No va No va a haber efectos No va a haber bots No No Yo voy Juego Los leo si quiero Y ya Pero de repente En parte porque no sabíamos Cómo hacerlo Sí, sí, sí En primera Porque sí es mucho Aprender de cero Muchas cosas Que es un bot Cómo se programan Eso de tener abiertas Varias páginas de internet Ahí programar El Discord Yo les he comentado A mis amiguitos Que lo siento Como lo que era En su tiempo Armarse un MySpace Que le podías poner Y el fondo brillaba Era un desmadre Porque entrabas Al perfil De algún amigo Que tenía Un chingo De videos Para que Se cliquearan En cuanto abría Su página Y era como ¡Ah! ¿Qué es ese escándalo? ¿Cómo lo sabes? Sonaban sus tres videos De sus canciones favoritas Que cambiaba Cada día Sí, es cierto No lo recordaba Eso ahora es Un poquito Twitch Es medio como Cuando te canjean Un montón de recompensa Junta Y se hace Yo estuve ahí Gran momento Grencho Ponle tiempo Yo les puse tiempo Para que nos escuche Y si no saben De lo que estamos hablando Amigos Vayan a Twitch Y síganos Como Sendomenod Y también a Grencho Gamer Pueden ver Ahí están Todos los videos Que por cierto La referencia a MySpace Es bastante old Ya estás No, pero justamente Es la razón De por qué Pero es justa Con esa actitud A Twitch Sí, es como ¿Qué es justa? ¿Qué era eso? ¿Por qué? ¿Por qué MySpace Era un poco más amigable Como para personalizarlo En Facebook? ¿No? No era amable Mario No era amable O sea ¿Te permitía ser más? Como para meternos En código Ajá Me refiero a eso Yo no llegué A usarlo Pero no por edad No por edad Porque seguramente Tiene que ser más grande Que ustedes Y ahorita dice Tengo 22 años Y te estoy No Es eso El que se ve joven Ajá Muchas gracias No, no, tengo 36 Y voy camino A las 37 Ahora en agosto O sea, así Entro poquito Ah, pero entonces Entonces sí También te tocó Un poco la época ¿No? ¿El Metro Frog? Es que llegué medio tarde A Llegué medio tarde A la A internet Y a todo el mundo De Sí, bueno De todo esto De las redes Y demás Tocaba la guitarra Y es como que O sea, en ese momento Es como que la música Era todo lo que fue En mi adolescencia Y eso duró hasta los 23 años Más o menos Que estuve banda Y a partir de ahí Sí, es como que Me empecé a meter más En lo que era internet Pero de ahí Ya estábamos hablando En el año 2008 2009 Y Y nada O sea Ahí ya estaba empezando A crecer Facebook Y demás Y esa fue la primera red social En la que entré En Facebook Y ya estabas Entonces en la carrera En el caso De la generación De las gentes De Myspace con brillitos Pasar a Facebook Sí fue como de ¿Y esta cosa tan seria qué? Sí Se me había Personalizo Porque empezó siendo El muro En Facebook Sí El muro Y no sé El libro cara Le decían el libro cara El cara libro De hecho Yo igual Pues yo Mi primera red social Así que Yo tuve Fue Facebook igual Pero no porque O sea A mí Todos mis compañeros Sí tenían Myspace Nada más que yo era Igual Como que no No tenía internet decente Entonces No tenía idea De cómo funcionaba ¿Quién es? Bueno Por eso mismo también Me pasó Eso No tenía internet Ya cuando empecé a trabajar Ahí Me pude armar una Ahí me había empezado A meter a estudiar Lo que era armado Y reparación de PCs Y nada Me pude armar Mi primera computadora Me puse internet en casa Y demás Pero antes de eso Es como que No Era un terreno Desconocido Qué chido Qué chido Muy bien Pues es que también O sea Yo también recuerdo Haberme Haber entrado a Facebook Hasta la universidad Y como el segundo año O sea Casi casi Cuando conocí a Mario En universidad Casi casi Fue cuando Fue cuando Oye Teal no tienes Facebook No tengo Facebook No quieres Tenerme en Facebook Porque Uno decía Uno Uno decía Totalmente O sea Me decían Oye Mándame Cosas Algo así Por Facebook Sí Cuando te llegaste Felicitudes De Farm Deal De No sé Qué trasladar Cuida mis granjas O algo así Yo jugué muchísimo City Sí Yo me enganché Pero O sea Generalmente Casi todos mis amigos Se conectaban para eso O sea Todos tenían Pero por qué Pero por qué No jugaban La granjita La granjita No me echaban No me echaban Pero jugaban muchísimo Era un vicioso Era un vicioso Ahora sí Es que sí No recordaba eso Sí ¿Se acuerdan de Messenger? Sí No Pues es que Messenger sí Pues ese O sea Yo todavía no Yo me rehusaba Cambiarme de Messenger A Facebook Pero Yo seguiría en Messenger En aquel entonces Me pasó lo mismo Facebook ¿Sí? Me pasó lo mismo Y fue De los juegos Que quedó usándolo Hasta que se murió O sea De que no quería Empezar a usar El de Facebook También me decían Hacete la cuenta En Facebook Hacete la cuenta En Facebook Y era No, no, no Y bueno No quedó otra Sí Yo recuerdo Que nada más Iba al café internet O sea Sí Es cierto Era para Al sim Porque tenías Como esa ansiedad Le dije A una morra No sé qué cosa Ya me habrá contestado Sí, sí Totalmente Es un internet lento Amigos Sí, exacto Sí, sí Varios Ya por fin Te veías los mensajes Y veías Y la chava O el clásico Que te has correctado Si correctabas Para llamar la atención Sí No, no Y es que además Sí Es sin querer Mandar zumbidos La música La música Ah, sí Sí, sí No, no, no A mí lo peor Era cuando podías Poner como GIFs Para poner Cada letra Y había Por ejemplo Yo recuerdo Que mi crush Ella había cambiado Casi cada maldita letra Había puesto Tantos GIFs Que neta Yo le mandaba mensajes Y era como Mike, ¿qué está diciendo? Es que era como Hola, ¿cómo estás? Y la CDS era una Z Y luego era como Muchísima de mí Y me dijo Güey, qué plano Y la Z era de estrellas rositas Con contorno negro Y una calaverita En el punto De la El signo de la admiración Exacto Y era como No, porque era O sea, un gran programa La verdad Fue muy cañosa Fue muy bueno Sí, sí Tenía un montón de cosas Ahí personalizables Pero yo creo que Ese fue el problema ¿No? La libertad De personalizar Y pues hacía que Las conversaciones salieran De las manos Y llegaran puntos extremos Como ese Que querías poner Hola, ¿cómo estás? Y era O Un lagarto Este Y ya eran figurillas Ahí dos que tres letras Sí Sí De hecho Y era el génesis Del mochito Como es De escribir culero En internet Sí El génesis de esa época El TKM El TKM Toda la jerga Y todo eso Era el génesis Que está regresando Está regresando No, ya está aquí Ya no está regresando Ya volvió De hecho, por eso me gustaba El meme de Cuando tenía Cuando tenía 15 años Y era como Ah, no manches Escribía como un tarado Luego los 20 Era como Güey, no puedo creer Ya escribías Ya eras como Grammar nazi Como no todo tiene que estar Bien escrito Y ahorita ya estás como Hola, ¿qué hace? ¿Cómo andas? Ay, sí El U Hola ¿Qué haces? El agua con W Oli Crayoli Igual también Un poco nos llevó a eso Los SMS Sí Ajá Era por Era por O sea, tenías que hacerlo Por sobrevivencia Porque los mensajes Claro No querías gastar tanto Tenías que encontrar La manera de mandar Tu mensaje así Chingo, chingo Y que solamente Vienen uno Si le agregabas un acento Ya te reducía La cantidad Ajá Sí, era como Son dos letras Como nada Exacto Yo, este Una amiga de la prepa Ahí fue donde Recibí la primera La primera carita Texto Dos puntos Paréntesis Y siempre cerraba Sus mensajes así Y un día así Ya como en confianza Es como Oye, una pregunta Siempre tus mensajes Sacaban con dos puntos Paréntesis Y me dijo Voltea tu teléfono Y ya hice así Ajá Es esa carita We Damas y caballeros Nuestro diseñador Estrella Ajá Sí Cuando vio Qué clase de cosas Esa O sea Su vida fue como Y luego ya Después de ahí Saltas a los que hacen Pinches obras de arte También cabrones En ese Ya hice un perfil No sé De Michael Jackson Y eso se veía mucho Puros caracteres No sé En dos de ustedes Hubieron Metro Vlog Pero eso se veía mucho En esto O sea Que el punto Es que te pasaban A firmar una foto Según el esquema Hola, ¿cómo estás? Pero era poner imágenes Así como con letras Así casi casi No, aparte El Metro Vlog Era súper limitante Nada más podían poner Veinte comentarios Y si no eras uno De esos veinte comentarios Te la pelaste Sí, exacto No podías escribir nada O Y lo feo era Que te hicieras Así tu súper post del día Porque solo podías hacer Un post al día Sí Y sí Y lo feo era Que hacerlo Y no llegaban A los veinte comentarios Sí, exacto Hoy yo creo que Nos hacen falta Esos límites Sí Porque Hoy en día Uno ya puede publicar Tanto Y en tantos lugares Que es como de Ya 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 pusiste tres memes Hoy Ya le di like A dos de esos tres memes Y aparte sería una buena estrategia Sería como Es como Wey, tengo que pensar Tengo que curar muy bien Lo que voy a subir Porque solo tengo un chance Un disparo Y tiene que ser un buen Un buen post Sí Entonces yo Yo creo que Debería Debería regresar algo así Un disparo solamente Tienes una oportunidad De captivar a alguien Elige el post O la foto correcta Y ya Lo pensás Lo pensás más Ajá Es como en Instagram Que de pronto ya ves los stories No ves un chingo de stories Estúpidos Wey Wey Haz uno Wey No hagas tanta mamada Con eso El man que se va de vacaciones Cuando estás pasando historias Pero ves un chingo de Ya ni siquiera son barritas Son puntitos Wey Es como Wey No es por mal pedo No quiero ver tus vacaciones O a menos de que A menos de que esté pasando Algo muy cabrón Que la neta Crees que el mundo Debe verlo A menos de que Porque Puede que sí Haya contenido muy chido Y que necesites ver Que sean demasiadas historias Pero no todos Todo es contenido chido Entonces Este es el problema Que son demasiados O sea Se genera una sobreinformación Que O sea Lo ves Y a la hora Ya te pasaron Viste tantas otras cosas Que eso quedó en el olvido O sea También Ya estaba buenísimo Y eso es lo que ahora afecta Es como Tienes que mantenerte Estando ahí 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 Para ser de los primeros En estar En el Bueno Ya hablando un poquito Ahí de las estrategias Es que tienes que Subir cosas constantes Para que No te vayan Desplazando Los demás contenidos Y pues Puedes llegar a los demás Y también es como una droga Tienes que estar ahí Subiendo y subiendo Y subiendo Si no Te van a desplazar Sí Exacto Pero lo bueno Es que nosotros Sigamos ocupando Ah no Que ya no existe Pero bueno Bye Bye Si llegan a entrar A su high five otra vez Eso también ¿Ya fue? Yo creo que todavía existe Y está como rediseñado Pero ya Este Pasó de ser Mainstream A ser underground Aunque se muera ya eso Qué vergüenza ahí Creo Sí Qué idea que hay ahí La neta Hay cosas A ver Vamos a ver Yo nunca tuve Tampoco Entonces ¿No tuve ese high five? Yo tampoco No es que digo A mí lo primero fue Facebook ¿Qué es high five? Sí Luego tuve ¿Qué es high five? ¿Qué es high five? Me mandan correos de Wey ¿Es high five? Vuelve No Vuelve por favor Es que el problema es que yo creé mi high five Con un correo Que no recuerdo cuál es Es que yo tenía Yo tenía dos correos Para cada cosa Entonces Una vez que olvidé El correo de algunas cosas No pues Ni modo Por eso ocupo El correo De así Del mismo Porque si no No funciona Justo Acuerdan de su primer correo Que seguro era Muy cringe Este Yo tengo algo Que decir El correo El correo que tengo Es el correo de toda mi vida Mario Mario Julián 3000 Es mi correo Mario Julián Pero tiene Pero tiene Tiene Nombre de que lo ideaste En la O sea Mario Julián 3000 Es como O sea No está mal No está mal De hecho está muy bien Porque el mío es Bill Simpson 17 El mío creo que era Crash Maticudalgo Era Crash Maticudalgo Este era mi primer Mi primer correo Crash Maticudalgo Y con eso creé varias cosas Y no me acuerdo Mi mamá me pega Y me encierra en el closet 95 Porque el uno El uno ya estaba ocupado Sí Exacto Exacto Totalmente O sea Mira Yo estoy usando Geleo84 Y yo después me creé Ya uno Con mi nombre Y mi año Y listo Y ya ese se quedó Y se ha ocupado Hasta ahorita Hasta la fecha Y dije no Pues miren Después de esta revelación Esperen mucho spam De los Exacto Yo no dije ¿Cuál es mi correo? Bueno Mario Ya David Ya todos dimos ¿Cuál era tu correo primigenio? Estoy esperando a ver A que haya un silencio Porque si no voy a atropellar a alguien Y no quiero Ok ya pues ya está Ya Era este Estaba muy cabrón Porque Lo hice más o menos Entre saliendo de la secundaria Entrando a la prepa Yo tenía un personaje Que era una vaca Con alas Que conducía un trailer Ah no manches La vaca No estás en celito con alas No Que me dio follow Exacto Pero de ahí se derivó La vaca Yo le puse Puggy Por una película Donde sale El güey Que es actor Y que la hace de Shaggy En la película de Scooby-Doo Pero en una película Como más teen Y en esa película Se llama Puggy Y me gustó el nombre Y se lo puse a la vaca Y este La vaca No conduce Este Su trailer No circulaba los martes Era todo un lore Que le armé Ah no manches Creo que todavía Patricio se acuerda de eso Y a lo mejor ahí Pone comentario Puggy la vaca Yo quiero ver El regreso Y este El correo era Puggy Fly in roses Arroba Hotmail Punto com Ok Sí Está muy chato Es que yo Justo te digo O sea eran nombres así Que eran súper cringe Y o sea Por eso me esperé Porque tengo que dar contexto Cada vez que digo Cuál era mi primer correo Porque es como de ¿Qué? Yo lo amo Porque se te corrió eso ¿Tienes problemas David? ¿Todo viene en casa? No si yo tenía Por eso se corrió Ya ni siquiera lo he intentado Volver a abrir Ok No manches Ok Muy bien Ok bueno Antes de pasar ya Con los temas Ahora sí Aunque pensaron que Este era un tema ¿No? Era Me lo sacamos del fundillo Pero bueno Este Salió de la Falta que Genshot Gamer Sí salió del alma Este Falta que Genshot Gamer Nos diga A qué se dedica O qué hace O qué le gusta hacer Es que ¿A qué no sales al pan? ¿A qué no sales al pan? O sea es como Tu hobby No puedo contar En qué trabajo Ok Wow Agente secreto Dije Ah no manches El chismecito caliente Es un inspector de boobies Ahorita apagamos La grabación Y cuentan Exacto Y después regresamos Solamente Su trabajo fue Para los que están pagando Para los Patreon Vamos a pagar el stream Y no vamos a decir Hydra Hydra Exacto Hydra Es como Y una vez Se le hizo un bata Y todo random En la calle Yo dije Hydra Pero la agarruna Pero la agarruna Nalga Así Así nuestro hobby Exacto Así Pero bueno Eso me refería Estamos Hablando un poquito De ti Lo que te gusta Qué haces Qué más Cuéntanos Trabajo en sistemas Trabajo en sistemas Si se puede contar Soy programador Mi roomie también es igual Es programador Ahorita que lo dices Ah mira Muy bien Un programador Al parecer guitarrista O amante de la música Al parecer Si Tuve Les cuento Adelante Adelante Tienes el micrófono A los 15 años Más o menos O sea En la fiesta De egresado De la primaria Se presentó a tocar Una banda de rock Y O sea Siempre me gustó la música Creo que como todo Pero Se habían presentado Y tocaban covers De Queenie De Pink Floyd Y de Creedence Y cuando los vi Yo dije No yo quiero tocar La guitarra Y nada A partir de ahí Le dije a mi viejo Si me podés comprar Una guitarra Y me dice Mira Tu primo tiene una Que casi ni la usa Decirle si te la prestas Y veo que Le echas ganas Si no es algo Que lo dejas a una semana Te la compro Ok Buena motivación ¿Cómo? Digo buena motivación Ah sí Sí Y nada Ahí Empecé a tomar clases Con Con uno de los chicos De la banda Esa que habíamos visto Porque eran amigos De un profesor Y Y nada Ahí me O sea Me entusiasmé Y Y empecé A A darle La guitarra Y así Estuve como Un año Y Lo que pasó Es que Bueno Ya le digo O sea Practicaba muchísimo Y Y después los chicos Estos de la banda Me invitaron a tocar Con ellos Oh Qué chido Y me sumé A la banda De la cual yo Prácticamente era Como fan de ellos ¿No? Ah Qué chido Qué bonito En ese momento Aparte Nada Fue loco Porque yo tenía 16, 17 años Y ellos eran De 20 para arriba Entonces Viste que esa edad Los ves como Exacto Los ves como Inalcanzables La diferencia de edad Es más Importante Aunque sean Dos años más Sí Sí Y nada Para mí la verdad Que estuvo buenísimo Y Estuve tocando con ellos Como 4 o 5 años Más o menos Pero después La banda Se empezó a desarmar Porque Bueno Primero el baterista Se fue Y Siempre son los bateristas Siempre son los bateristas Sí Siempre Quiero ser solista Dice Estoy harto de esto No Él en este caso Iba a ser papá Y Otra razón También importante Exacto A la familia Y nada O sea Tenía que Se tenía que ir De lo de los viejos Y bueno O sea Lo que pasa Lo que pasa En el mundo De los adultos Los adultos Exacto Sí Y nada Entonces ahí La búsqueda De otro baterista Estuvo más complicada Y nada Se terminó Pasando el tiempo Y Y dejamos de ensayar Y la banda Se terminó así Con el tiempo ¿No? Pero en el medio De eso Yo en el secundario Y la primaria Siempre me fue muy bien En matemáticas Y Mi idea principal Era estudiar Ingeniería electrónica Oh Ok El punto es que O sea Yo me había metido Tanto con la música Que O sea Me anoté En la carrera Ingeniería En la universidad Todo Y Me acuerdo Un día Antes de empezar Las clases Agarro y le digo A mis viejos Eh ¿Saben qué? No No voy a estudiar En la universidad Y bueno Ahí hubo Un Un pleitazo Sí Con mi viejo Siempre fue como Medio Ah sí Es tu vida Adelante Pero con mi mamá Fue ahí un poco Más Más complicado Pero Nada Con el tiempo Lo Lo aceptó Lo aceptaron Sí Y bueno Ese año Estuve Sin O sea Lo que hice fue Buscar otro profesor Que me Que me preparó Para entrar en el Conservatorio de Música Y nada Le había metido un montón Y a fin de año Pero no en el Conservatorio de Música Clásica Era La Escuela de Música Popular Se llama De acá de Buenos Aires Donde te puedes Perfeccionar como Instrumentista En Jazz Tango Folclore Ok Y nada O sea Le metí un montón Ese año Y cuando me fui a presentar El Profesor este Que hoy En día Hoy Sigo hablando Con él A pesar de que yo Ya no toco la guitarra Me preparó Y me dijo Mirá O sea Veníamos re bien Hasta mitad de año Y me dijo Vamos a prepararte Para que entres Directamente en segundo año Porque hay un ciclo básico Que si vos sabes mucho Te lo podés saltear Y entrar directo en la carrera Son tres años De ciclo básico Y entré directamente En el segundo año Del ciclo básico Ok Y nada El tema es que hice Dos años ahí Pero es como que No me terminaba De sentir Como cómodo Quizás en todo el ambiente Aparte tenía Y esto es lo raro Que también De mi personalidad De que esté en Twitch Siempre fui muy Muy introvertido Y Y uno de los problemas Que tenía Era ese de 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 estar Frente a las personas Y Y nada O sea Llega un punto este De que Cuando teníamos que tocar Me ponía muy nervioso Muchas veces pifiaba O sea A pesar de que Quizás solo Practicando Había Tenía un Un buen nivel Tocando Pero O sea Era como muy Muy fuerte Esa Timidez No sé No sé cómo llamaba Pánico escénico Sí 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 Todo eso Y nada Lo terminé dejando Ok Y ahí Como que volví A la parte De las computadoras No Bueno Primero Cuando terminé eso Hice un intento De estudiar Lo que era Imagen y sonido Todavía O sea Metido a la música Pero la parte Que era De postproducción De sonido Pero Me pasó Poco parecido También O sea No Lograba sentir Cómodo Como en el ambiente Y a partir de ahí Veo que en la misma Universidad donde yo Estaba estudiando Se abre una carrera De programación Y siempre había tenido Como metido Con las computadoras Desde que Yo había empezado a trabajar Cuando terminé El secundario Nada Me había armado La computadora Me había Descubrí De casualidad El software libre Linux Y esas cosas Y entonces Le di a mano En cosas de programación Y dije Bueno Vamos a ver Qué pasa por acá Y entré Me sentí cómodo Y Y nada Terminé estudiando eso Hice hasta La tecnicatura O sea La carrera intermedia No No seguía La licenciatura Y Y hoy en día O sea Tampoco creo que lo retome O sea Es un esfuerzo Que hay que poner ahí Que Que hoy ya Me Me cuesta Te resta tiempo Para las cosas Sí, claro Es que ya más bien es tiempo Más allá de De ganas O de Cualquier otra cosa externa Es más como de Es que ya estoy haciendo cosas Y tendría que dejarlas de hacer Para Hacer este otro Otro proyecto ¿No? Sí Más que nada Por eso Y entonces nada O sea Por ahora Quedó ahí Y creo que va a quedar ahí Lo que era Lo que sí Bueno Uno acá siempre En lo que es sistema Siempre se está Todo el tiempo Capacitando ¿No? Con nuevas tecnologías Que van cambiando O sea Evolucionando todo el tiempo También Es muy distinto Incluso a cuando empecé Con esto Hace Creo que hace 2001 En el 2015 Empecé a trabajar En lo que es sistemas Porque Acá también viene Otra curiosidad Que después Que le llame la atención Yo era tornero metalúrgico O sea Trabajé en un taller Ah Ah ok Mi viejo Tornero Y lo que pasó Es que O sea Es tornero Hace muchísimos años Y lo que pasó Acá en Argentina Es que cuando yo Terminé secundario En el 2002 2003 El país estaba Hubo una crisis Muy grande Que en los 90 Destruyeron toda la industria Y fue un desastre ¿No? Todo lo que hicieron Pero en el 2003 Empieza a reactivar La situación Y entonces Como no había trabajo Prácticamente Era muy difícil Yo estuve un año Casi buscando trabajo Y no conseguía Mi viejo me dice Mirá Acá se está Empezando a levantar La cosa Me dice Si vos querés En el taller Podés tener Algo Para hacer Porque van a empezar A buscar gente Yo le dije Bueno vamos Le digo Vos sabés que yo no sé Hacer ni un agujero En la pared Digo Porque era O sea Muy inútil En cuanto a herramientas Esas cosas Y el tema Es que fui Y nada Eso Mi viejo me dice O sea Como que a las dos semanas Le había agarrado la mano Al torno Y el punto Es que terminé Trabajando nueve años Con mi papá Vaya Bastante tiempo Sí Sí En el medio Fui haciendo Todas esas experiencias De haber estudiado Música Contratista Los amigos Después estudiar Claro sí Aparte Como elaboraba con él Hacía medio tiempo Generalmente Y nada Mientras estaba estudiando Hasta que Nada Eso Con lo de programación Ahí es como que Si ya Me encaminé Para ese lado Este es mi lugar Sí Y ahí Después me Uno de los profesores Me recomendó Para un trabajo Y ahí empecé Ahí empecé a estudiar Y Nada Ahí estoy Con eso Con Con programación Vaya Y haber aprovechado Más Lo que fue La pandemia Porque Lo descubrí En Noviembre Del año pasado Más o menos No sabía ni que existía Lo descubrí Viendo en YouTube Videos que subía A Bromplay Jugando Among Us Ah Sí Andale Exacto Sí 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 Y Y nada Como más o menos Me Me daba maña O sea De computación Más o menos De Sé configurar las cosas Y demás Ahí fue que Me acuerdo Me instalé el OBS Y Y empecé a probar Grabando Grabando cosas O sea Para que se graben En el En la computadora Ajá Sí Sí Y Nada Y bueno Como a mí no ha sido La conozco hace un montón Y ella me había dicho esto De que iba a hacer los streams También le ayudó un poco Y después me dijo Animate Si vos juegas re bien Me dice Y sí Y sí Y sí Me consta Lo vi jugando en Cuphead Muy bien Es difícil Gracias chicos El tema es eso Lo que les decía El El tema de estar ahí Y mostrarse Me Me cuesta mucho Pero bueno Ahora ya que van cuatro meses Como que Va mejor Te vas acostumbrando ¿No? Te vas a pensar Yo creo que en ese sentido Nosotros nos la vimos Fácil Porque siempre hemos estado Los cuatro O dos O tres Entonces regularmente Nunca nos había tocado estar Completamente solos Hasta justo la pandemia Y justo cuando entró Twitch Y no Ninguno de los cuatro Tenía equipo Como para transmitir Cuando empezamos El canal Que fue en YouTube Se pueden ver Hasta los primeros videos Si teníamos nuestra Capturadora Bien Este Y todo era Como en el mismo Cuarto Sin cámaras Los micrófonos Ahí seteados Sin ropa Sabía hasta la fecha Sin ropa Se podía De hecho En retrospectiva Ya no sé Cómo vamos a conectar Todos nuestros micrófonos Cuando nos toque Volver a quedarnos Con uno de estos Estos ya aguantan Para cuatro voces Sí puede ser ¿Es en medio de la mesa? Sí con uno Omnidireccional Que abarca Que en día No es cardioide Si no es que Pero pasamos Por mil experimentos O sea pasamos Por unos lavaliers Chiquitos Con entrada de Jack Este Pasamos también Por manos libres Y de cada quien Yo arranqué con Un manos libre Ajá Con el que tenía el celular El problema Era que éramos cuatro Y siempre queríamos Estar los cuatro Y sonar bien Y entonces Este Y muchas veces Era como de bueno Hoy nada más Funcionamos el micrófono No sabemos por qué O sea a ver Tú acércate Y nos vamos rotando Sí Era complicado Fue como mucho Esa curva Y luego ya Con pandemia Pues fue como de Ah mira Ya estamos viendo Tutoriales y demás Pues de dónde conseguir Un micrófono más amigable O este Ah pues que OBS Es para esto Porque ya Antes de pandemia Ya empezaba Este sea La picarle a OBS Y con eso empezábamos Ya a grabar Los videos Por lo de mi trabajo En YouTube Ah pues de hecho Nuestro primero Para transmitir todavía No pero es que Si transmitimos A veces Nuestro primer stream Fue un episodio cruzado Y fue en YouTube O Facebook Creo No recuerdo dónde fue A Facebook o YouTube Facebook Facebook O YouTube No YouTube YouTube Ok fue en YouTube Pues a lo mejor Por Facebook YouTube No jamás Solamente sea la streamada En Facebook Ah bueno En YouTube Hicimos este Con Con Jason Otra página de juegos Hicimos un Un este ¿Cómo se puede decir? Ah el de los Game Awards El de los Game Awards Nos los aventamos Y ahí fue donde Donde todo lo que Ah Sí fue en Facebook No fue en YouTube Sí fue en Facebook Fue en Facebook Sí la tengo guardada Sí Él tiene su carrera Solista Órale Sí 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 Es que Ay perdón No este Pero sí Pero todo eso Eso lo llevé a cabo ¿Por qué? Porque en mi chamba Yo me comenzaron Yo se supone que en teoría Yo hago Yo hacía Videos Se supone que a mí me contestaron Para hacer este Videos y animación Para postproducir Exacto No para producir Entonces pues ahora sí que me lanzaron Es que me dijeron Ah pues ya Láganme las computadoras ¿No? Pues lánzate con esos güeyes Oye mijito ¿Tú qué sabes de diseño? O sea O sea Me gusta armar computadoras Sí Me gusta armar computadoras Les sé mover más o menos a la combo Pero Que me vayan a un streaming Y ahí es donde me llevaron Y pues comencé a meterle mano Y ahí es donde aprendí Y dije Ah pues ya sé más o menos Cómo hacerlo Entonces con todo lo que habíamos juntado Hasta entonces Pues ya pedí la pantalla verde Pues hicimos la computadora Que más o menos Ya le movía al OBS Muy poquito Y pues ahí salió Y pues ya Logramos que jalar ese día Pero sí este Sí No sabíamos De hecho si hubiera conocido OBS Así como está ahorita Yo creo que hubiera estado más chida Las grabaciones Como todavía Nos podemos ver todos juntos Para mí en el Game Awards Lo que estaba pasando Era brujería Y hoy sí se siente bastante bien Saber Cómo funciona OBS El pedo este ya De meterle efectitos Cortinillas y demás Es como de Ay pues no estábamos tan lejos No estaba tan difícil Y sí O sea también Cuando empezamos a streamear Desde pandemia Que ya fue como Tipo de cuatro Se tuvo que dividir Y ya escoger un día Cada quien Y demás También empezar a reestructurar eso Sí es complicado O sea que ahorita Que hablas de la introversión A lo mejor ahorita Es que yo suelo ser extrovertido Pero cuando me siento cobijado Por gente que conozco Y amigos Pero solo Me gusta también Que algunos me dicen Solo soy como ratoncillo Y es este Y así me pasa Era como Ah pues ya deberías de streamear Y yo No quiero Que así cuando estoy en confianza Sí capaz que ya paso A ser medio troll Incluso Digo Ahorita te vas a estar tranquilo Ahorita te vas a estar tranquila ¿No eres troll? Y eso es lo chido Detonar Detonar ese aguito Porque yo creo que ya Cuando empiezas a Con ese nivel de relajación Pues ya está más divertido Incluso Se suelta más el chisme Yo te veo tan amable En tus streams Yo no te veo troll Y ahorita trolea a Mario ¿No? Ve a Ve a ¿A qué? ¿Sabes qué? ¿Yo qué? ¿Cuál Mario? También es bien amable Y bueno con los niños Pero se junta con nosotros Y nosotros lo deschavetamos ¿Por qué? Porque así es la vida O sea yo tengo una regla Tratar bien a las mujeres y niños Y a mis compas trolearlos Así de fácil Así son mis reglas Así Pero sí O sea creo que todos pasamos Por esa etapa de que Ay es que no Es que cómo streamear solo O cosas así Pero creo que Creo que nos adaptamos Bastante bien Digo a mí me pasa Igual que a Grencho Yo hasta la fecha Este Yo prefiero Co-host Co-host O sea Ajá O sea yo prefiero Que alguien esté conmigo Platicando Porque yo solo Luego se me va el pedo O Como que no No sé No tengo otros temas O no puedo Echarme unos beats divertidos O algo O sea sí me gusta Tener a alguien Con quien hablar Así que el hecho De que David Se haya metido ahorita En mis streams No sé Me recuerda también Al viejo tiempo De Xenomeno Y de donde éramos Los tres Los cuatro Haciendo Viendo un juego Y ahí Ya viste lo que pasó Aquí Hablaban de otro tema Y yo intentando jugar Pero sí Sí A mí me pasaba eso Decir ¿Qué voy a decir? ¿Qué tengo para contar? Que Que por ahí lo haga Interesante O sea Pero no sé Bueno Leyendo el chat O sea por eso digo Gracias a todo Lo que están ahí comentando Cuando me dicen Gracias Gracias a ustedes Que Que hacen Que Que se vaya generando Ahí El chisme La charla Sí sí Y eso Eso está buenísimo Y bueno Mientras jugamos Un rato Exacto Es el pretexto Al final Igual O sea Ahora Justamente Ayer hablaba Con Con uno de los chicos Que es uno De España Que lo conocía Que lo conocía La semana De que De que empecé Y él también Justo había empezado Esos días Y Y le decía Lo que me pasa ahora Por ejemplo En el Banjo Tui ¿No? Estaba súper perdido Porque no le prestaba Atención al juego O sea Cuando estás así Con el chat Digo Es lo que hay que hacer Y Y nada En el Cuphead Es bueno Jugamos una vida Pierdo dos vidas Leo el chat Y es ahí Es eso Hasta ahora Creo que Lo que fue Plataformas Es lo que Mejor me ha Me ha permitido Estar jugando Y hablando Y creo también Que La mayoría Están acostumbradas A eso Se me sería raro Hoy Sentarme Y decir Bueno chicos Vamos a jugar Y me voy a concentrar En el juego Y los leo Dentro de media hora Yo hago eso Y es que Mario hace eso A menos que destaques Tu mensaje Sí Que bueno En ese sentido Por ejemplo Sí se me dice Porque por ejemplo Ahorita yo estoy Tratando de streamear Fire Emblem Three Houses Es un RPG Entonces Por un lado Como ya lo experimenté Una vez Yo digo Bueno Me dio ya sé Las mecánicas Pero Aún así Es un juego Muy pesado De streamear O sea Es un juego Que Si alguien llega Random Yo estoy a media historia Y aparte Las historias En los RPG Se desarrollan lento Implican Ir a 20 Menús De lectura Entonces Ya ahorita Más lo veo Digo No sé Si dropearlo No sé si dropearlo Porque por ejemplo Igual tenía miedo Con Catherine Pero Catherine Salió muy bien Porque el juego No es nada parecido Pero igual Se me hacía un juego Muy raro Para streamear Pero tuvo un relativo Para mí me gustó Como quedó eso Que implicaba muchas veces Pues yo morir Pero ahorita justamente Y eso me gustaría Que pues empecemos Así un tema ¿Qué les parece El tipo de ¿No sienten un cambio? Por ejemplo El tipo de juegos Que a ustedes les gustan Pero saben que Ya no es buen contenido O sea En el sentido de Yo sé que Es más entretenido Hacer Un plataforma Sé que es más Entretenido Hacer juegos Sobre todo cortos Que la gente Pueda Cuando entren Sí o sea Los Among Us Es sencillo Cuphead Cuphead es buen material Porque pues En general Cuphead es un Para los jugadores Pues desde Los más experimentos Normales Es un eterno Sufrimiento Hasta que logras Vencer al jefe Entonces Puedes entrar En cualquier momento Y hace que llegues Cuando el vato Se está rifando Y está terminando el nivel O que estés viendo Llorar Siempre es como Aquí está el entretenimiento No pues como Eddie Wolf y Celeste Que llegabas Y era Y muerte Y muerte Y muerte Y muerte O podías llegar al final Cuando ya era como Pam 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 Sí Sí Yo en esos Steam A mí me relajan mucho Verlos Es como de Ah ok ok Que sufran otros Que sufran otros Sí No porque Yo lo veo y digo Tengo ganas de jugarlo Pero cuando veo Todos los inputs Cómo los realiza Digo No Te relaja Verme sufrir En Sonic Sí Sí Es relajante Es como terapia Podría ser ese wey Yo Pero no Sonic lo que Lo que me ha gustado Es que los juegos Como que O sea porque Sobre todo tú luego Llegas a un juego Y lo acabas Ese mismo día Los juegos cortitos De Sonic Sí No manches De Mario Entonces en ese sentido También eso es buen Entretenimiento Grencho Yo escuché historias De Grencho En su stream Se cantan las canciones De Grencho En la comarca Sí El uno El dos El tres En Knuckles En un Cada uno En su propio stream Dame tu Tu sello De Sonic Se lo vamos a dar A Grencho Pero lo que escuché Ya no quiero verte Nunca más Lo que escuché Es que Se ve Al diablo ¿Sabes qué? No va a jugar Los modernos Igual me quedo ahí En el uno El dos El tres Y el tres En Knuckles O sea que son los que Los que jugué De chico Muchísimo De los nuevos Solo jugué en Gamecube El Adventure de X El uno Y el dos Esos son los únicos Dos Sonic Modernos Que ya no son tan modernos Creo Yo igual me quedé En esos Sonic Me quedé con ganas De jugar Sonic Heroes Pero Ahí hice el cambio A PlayStation 2 Y ese nada más Salió en Cubo Entonces ya cuando Regresé a Cubo Ya no tenía eso ¿Qué? Espérate Sonic Heroes salió Para PlayStation 2 Xbox y Gamecube Ah entonces No lo quise comprar ¿Y el Sonic Heroes? No Y está en PC también Mira yo confío En el niño Sonic ¿Qué? La neta A mí No es por mal plan No es por escoger No me sirve a mí No me sirve a mí O sea no puede escoger a mí Pero yo le creo al niño Sonic La neta Ahí sí La versión de PlayStation 2 Es de las más glitchadas Que hicieron Y es Sonic ¿Qué? Y es Sonic Y de las mejores versiones Salió en Cubo Sí Eso sí Yo lo jugué Jugué un demo Del primer mundo En PC Que me había venido En un CD Y nada Me quedé con ganas Porque fue De hecho O sea ese demo Lo jugué Antes de haber jugado Después el DX Y el DX2 Porque la Gamecube La compramos con mi hermano Ya cuando Habíamos empezado a laburar Y ahí fue como que vino Toda esa Abundancia Esa cosa de empezar A comprar El Nintendo 64 El Super NES Las cosas que no No habíamos Oh qué chido Que queríamos jugar De más chicos Y nada Fue también Fue una época De mucho De mucho vicio De nuevo Muy bien Y nada Eso El Heroes Estaría bueno jugarlo Estaría bueno Que también Retomando un poquito Lo que decía Javi De juegos Que te gustaría jugar Pero sabes Que no son buenos Para leer También por eso Yo ahorita he optado Por los Marios Que también es este El mismo tema De que Si puedes darte pausas Cada que mueres De que A lo mejor ya te lo sabes En mi caso Si ya me Me sabía de Bueno me sabía de Mario 64 Fue con el que empecé Y este Juegos que no Streamearía Pues empecé a darle Al Uncharted Y si fue como de No pero es que Si lo quiero Leer todo Quiero explorar Y a lo mejor Son cosas que de repente A la gente que te está viendo No se le hace tan entretenido Ver como Estás dando vueltas En un lugar Porque quieres una reliquia Y es como de Avanza Es por la derecha Y además Quieres leer Y quieres no hablar Y este A lo mejor lo quieres ver Desde tu sala En la tele Aparte Yo en los RPG Siempre Desde los primeros Que jugué Es ir a hablar Con cada Todos Sí 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 Y bueno Con respecto a eso En principio Hace dos meses atrás Tenía pensado Jugar el Kingdom Hearts El uno Pero Ya lo descarté Lo voy a jugar Acá Mario si te vería Dice Yo si me aviento Todos los textos contigo Más cuando vi que Pueden llegar a ser Más de 50 horas de juego Si le echas ganas Pueden ser solo 13 13 Haciéndole hacer los diálogos Pero es que es eso Si no lo has jugado nunca Tu primera vez No va a ser así Yo creo que Hay juegos Que tienes que Vivir por tu cuenta Por ti solo Que tienes que Vivir toda la experiencia Al full Exprimirlos Porque cuando estamos En stream Se nos pasan Muchas cosas Muchas cosas De la historia Ni les ponemos atención O sea Yo ahorita Sonic Rush Que es el que ando jugando Vas en chinguiza Vas así Órale Órale Pero cuando Cuando era chavo Lo jugué en mi 10 Ya era chavo Ay voy a leer Voy a leerlo todo Pero pues ahorita Es como de Wey no Yo quiero acción Yo quiero Estoy en otro pedo O sea No estoy No estoy poniendo La atención A este desmadre Es así Como que Si vas a jugar En un juego En stream Por lo menos O que sea un juego Que tal vez No te importe Tanto O que ya hayas jugado O que sabes Que después del stream Lo vas a volver a jugar Y le vas a poner La atención De vida Claro Si o sea Justo ahorita Que digo Que estoy en este dilema Porque es como de Es que amo A Fire Emblem Three Houses Y si tengo ganas De mostrarle a la gente Porque este juego Es muy chido Porque lo amo Mucha gente Se duerme en este juego Pero si lo estoy Y es como de A ver Es que el pedo Para empezar Es que estoy haciendo Otra ruta La ruta No la conozco Entonces como digo Puedo perder Mucha de la carne Que me gustó De este juego Al streamearlo Para tratar De speedronearlo Para que la gente No se aburra De yo Yendo con Perenganito Porque se le perdió Su gato Entonces necesito Buscar su gato Es que eso es clásico Entonces Por ejemplo Un juego Que si he pensado Streamear Nada más Que más bien Lo que me lo impide Saber Cuando va a estar Terminado Quiero streamear Cyberpunk Pero porque ya sé La historia Y el juego Como que si tiene Esta opción De puedo repetirlo Con un build Diferente Entonces mi personaje Se maneja De manera diferente Entonces digo Va En ese aspecto Está más chido Ya sé toda la historia Entonces ya sé Que cosas Están interesantes De hacer Que cosas No están interesantes Pero pues como Como no sé Si me espero Que salga la versión Para Playstation 5 Pues digo No sé Que también En mi caso Lo que Lo que he llegado A pensar Es de que Bueno cuando llegué Un día jugué Little Nightmares Fue como Es como traer cachitos De esos juegos Y a lo mejor No lo juegas completo Pero como tú dices Que quiero enseñarle A la gente Siento esa cosquilla De enseñarle a la gente Que es Fire Emblem Tree Houses A lo mejor Agarrar un save file En un momento interesante Para que más o menos Enseñes a grandes rasgos Que es el juego Lo haces en un día Y ya al siguiente día Sigues con la programación habitual Que es a lo mejor Lo que yo tenía ganas De hacer con Wonderful 101 A lo mejor El Undertale Si es más acabable Cortito Pero también La gente le gusta mucho Ver Undertale Y tiene mucho que ver Con las vueltas Que le des Si va a ser La primera vez Que le voy a jugar Y esto es lo que voy a llegar O si le voy a dar Sus varias revisitas En el Undertale En el Undertale Tienes que tener Un cuidado En Undertaker Muy pequeño Sí, los fans No les late De IC Ya ves como se puso Big Toco Undertale Si te lo vas a echar Primero échetelo tú Por tu cuenta Disfrútalo Porque cuando llegas stream La gente Estudiado Bien estudiado Ya Y persínate Para que la gente No te coma Sí, me dijeron eso Yo nunca lo jugué Y ni siquiera vi Un stream Ni gameplay del juego Pero Sí, es muy recomendado Y lo pusieron en Game Pass Y me lo descargué Y el otro día Antes de empezar El juego nuevo Me dijeron Lo vas a jugar Porque lo vieron Que estaba ahí Y dije Si me interesa Y me dijeron Algunos de los chicos Que hay una comunidad Un poco Complicada Un poco tóxica Complicada O sea Cuando Lo que he visto En stream Por lo menos Es que Si Tienes que jugarlo O sea Por lo menos Tienes que saber Que pedo Porque la gente Va a decir No, es que tienes Que hacer esto No, es que tienes Que hacerlo así Y güey Es como de Bueno Hoy me pasó Con el celeste Y Y nada Fue como Yo lo voy a jugar Es mi stream Yo lo juego Como yo Y es que es un poquito Hablando de eso O sea Es como Aparte Como que No No estoy Para Que digan Bueno Acá llegó El mejor Jugador De celeste Chico No, me van a ver Morir un montón Sí Es así Sí Y Sí No Y Lo que me empezó A pasar con esto Por ejemplo Los RPG Lo que decía Lo que podría Llegar a jugar Es si sé Que es alguno Que la historia Sea corta Y que sea digerible También incluso En diálogos ¿No? Porque Sí También leer Demasiado Y tratar de Memorarte Está cañón Sí Tiene que ser Bastante Como cuál sería Es que RPG corto Es que Por ejemplo Yo tengo Ninokuni Y quería Traerlo O sea Tengo Ninokuni Para Play 3 Ahí Quería traerlo Pero creo Que también Es mucho Va a ser No sé O sea Porque quiero traerlo Porque muchos dicen Que está muy chido Yo estuve más o menos Viendo lo que dicen De ese juego Dicen que está muy chido Y que tienes que jugarlo Y no sé qué más Y se me antoja bastante Pero Dicen que después De como una hora De media hora Ya comienza el juego De verdad Es como Ok Entonces Ese va a ser el problema O sea Hasta después de una hora Media hora Sí Yo creo que La mayoría de los RPGs O sea Como más también modernos O sea Vos te tenés que sentar Y la primera hora O dos horas del juego Es Como una introducción Sí Y ahí Ahí arranca Más o menos Y que después Para poder hacer un avance Del juego también Es dedicarle tres horas Pero ahí Sí Exacto De hecho en la 3DS Tengo un montón de RPGs Que Que los he empezado Pero se quedaron ahí En la primera La primera hora Sí 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 Porque Es que El boleos a lo mismo Es lo que le decía Javi De que los RPGs Son como la Primera curva De la montaña rusa Lo difícil es Empezarlos Ya cuando vas de bajada Y ya son un vicio Ya está chido Y se siente Se siente llevadero Pero el primer reto Es entenderlo Sí Porque es meterte A dinámicas Mecánicas Y una historia Diferente No es como un Mario Que de que lo empiezas Y ya sabes Que la historia Es Bowser Se llevó a la princesa Ve a salvar Mamá mía Otra vez Está pendiendo Sí Es que Es todo ese tema Por ejemplo Ahorita igual Yo tengo una obsesión Cañona con Xenoblade Chronicles Me está encantando El juego Pero son juegos Que por Los JRPG Todos tienen como Este problema De que Siempre es lo mismo El juego Se pone bien bueno A las 10 horas O sea Llegas Tu introducción Es eterna Y obvio Si eres nuevo No entiendes Nada de lo que está pasando Si eres experimentado No puedes hacer nada De lo chido Porque no tienes Las herramientas Y ya te toma Varias horas De inmersión Como llegar Y decir No más Esto está muy chido Por ejemplo En el punto En el que yo estoy Yo diría A la gente Tal vez si le interesaría Ver lo que estoy haciendo Pero como llego Aquí está Ya llevo 60 horas En Xenoblade Vean como está el juego Y yo ¿Dónde estás? En el caso de Xenoblade Es muy chistoso Porque el X El del Wii U Que nada más lo jugamos Dos personas El este El gimmick De ese juego Eran los mecas Y es como de Ay Yo literal Ese juego Yo lo compré Sin saber Que era Xenoblade Que era Xenosaga Xenogears Nada Hay mecas Y hace mucho No juego un juego Con mecas Lo quiero Y este Pinche robot Te lo dan En el último tercio Del juego Sí Que es cuando dices Bueno No hay El último party De Member de Xenoblade También llega tardísimo Y es como de Güey Eso sí En el juego Entran cuando tienen que entrar No se siente como que Les faltó Moverlo antes Después Pues no Pero pues uno está tan acostumbrado A juegos como más Este Concretos No RPGs como tal Que es como de que Se siente raro Que te suelten incluso Nuevas mecánicas Ya casi acabando el juego Que a todo esto Acabaste sin Oble y TX David No No Es que según tengo Es que está más complejo Porque tienes que desarrollar Este Industria Y luego llegó el Switch Y el Wii U se murió Entonces Sí se murió Que de hecho Hace poco vi Ya ves en estos de WatchMojo Y todos estos Cuáles sean los juegos Con los voces más difíciles Ajá Y El que ahorita está Uno de los más difíciles Es el Voz final de C9 Chronicles X Porque aparentemente Ellos tenían esta mecánica De que tú Le quitabas una barra de vida Al voz Pero el voz Haz de cuenta que Tiene 100 barras de vida Entonces Para vencer O tiene mil barras de vida Y la cosa era de que No solamente peleabas tú Toda la gente en internet Peleaba y le quitaba Barras de vida El pedo es de que Mientras más pasa el tiempo Y mientras el Wii U Queda más en el olvido Pues menos gente Le está quitando Barras de vida A ese güey Entonces ahorita Estás jugando Te puede tener Un mes Un año En poder Ganarle a ese güey No estoy enterado De eso Me quedé justamente En cuando te dan el meca Y si lo Está muy Con esa mecánica Porque lo vas armando tú Por piezas Y de que lo tienes que cuidar Porque se le acaba la gasolina Tiene un seguro Entonces si lo rompes Tienes que pagar Ese seguro Tienes que pagar el seguro Wow que chido Responsabilidades de adulto En mi juego Tenía ese tema online De que podías Más o menos Como en Monster Hunter Digo no he jugado Tampoco en Monster Hunter Pero me hace la mecánica De que te juntas con amigos Y vas a romperle la madre A un monstruo Así era también En Seno Blade X De que había un hub Llamabas amigos Y ibas Nunca lo probé ¿Por qué? Porque insisto Eran los de los únicos Tres güeyes En todo el país Que estaban jugando Esa madre Y este Y creo que Bueno más bien Seno Blade Chronicles 1 Ni el 2 Tienen ese Ese tema online Y en el X Si era algo Y pues no tenía Con quien Jugarlo en ese entonces Por eso pues también Me fue Se fue quedando solo Ok Está complicado Es que está feo Porque son juegos Muy chidos Es que ese es un problema Ahorita como del Que juegos se van a volver Muy populares Lo vi un poco también En una crítica A la leyenda de Zelda Breath of the Wild Como ahorita Los desarrolladores Tienen que desarrollar Juegos que te muestren El máximo potencial Del juego En la primera hora Porque son los streamers Son los periodistas De videojuegos Por ejemplo pues Más los streamers El periodismo De videojuegos Pues ya más bien Es como para A quien le interesa Sí Sí pero los streamers Somos los influencers Del mundo del gaming Ay somos 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 Nosotros Vean no sé Streamíamos puro Puro goti Las 10 personas Para las que yo Stream Para las que me ven En mi día Muchas gracias chavos Síguenme para más consejos Este No 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 Pero o sea Al final Este La cosa es de que Nos tienen que atrapar Y pues veamos El año pasado Que pues no fue el mejor Para la industria Pero vimos que Among Us Del pronto se comió A todos La industria De los videojuegos Y fue como No mames O sea que culero Trabajar años de tu vida En Cyberpunk Y en Ghost of Tsushima Para que el juego más popular Se haga Among Us La neta que culero Porque igual O sea Me acuerdo como Ghost of Tsushima Es un juego excelente Pero la verdad En comparación Con otros juegos Pasó sin pena Ni gloria Y tengo ganas De traerlo al canal Otra vez En el tema masivo Porque si En el tema masivo Es como de Juegazo Que es justo Lo que digo Son juegos excelentes Que el pedo Es de que ahora La limitante Es de que pues No son streameables ¿No? O sea Es que sabes que Sinoblade Es un gran juego Pero no es streameable Dragon Quest Lo mismo O sea Lo que necesitamos Son juegos Que las masas Lo vean No mames Directo al punto Por eso ahorita Todos estamos viendo Como las mil Las mil y un versiones De Fortnite Sí, exacto Que es como Tengo mi juego Pero mis personajes Bailan ¿Tú Grencho No crees en el Fortnite? ¿En el Fortniteismo? No crees en Fortnite No crees en Fortnite ¿O te gusta Fortnite? ¿Juegas Fortnite? Digo, si te gusta No hay problema Nosotros hemos jugado Fortnite Tampoco te sientas Comprometido Jugamos Fortnite Somos malos Pero jugamos Jugué una sola vez No, soy muy malo Es que además Han visto videos De pro gamers Jugando Agarran el control Agarran el control Así Y están apretando Botones Con este dedo Así Está cabrón Sí, sí, sí ¿Cómo haces? Sí, pero no No es ergonómico Sí, por eso Por eso ya hay Y por eso ya hay Controles Especiales Para estos O sea Hay unos Controles Que tienen botones No, que tienen botones En la parte de abajo Como unas aletas Que la pachurras Y ya son botones Y son programables Entonces sí Está raro Todo ese mundo Pero bueno Pues al parecer A eso le gusta A la raza Eso le gusta A la chaviza Nuestro rechazo total A Fortnite Cuando durante Dos años Nuestros intros Empezaban con Fortnite Sí, empezaban con Fortnite Nuestro intro original Era como una compilación De videojuegos Y el primer juego Que salía era Fortnite Obvio Me imagino que la gente Venía a huevo Estos patos les mamó Pero nunca Pero nunca lo fueron Pero nunca jugaron Hasta la pandemia Hasta la pandemia Que se nos sacaron los juegos Y dijeron Necesitamos juegos Para jugar todos Y efectivamente Manqueamos Manqueamos Pero las vidas Nos faltaron Pueden verlas Por ahí anda Jugamos con Eddie Wolf Y Eddie Wolf Nos iba reando Sí Estaba bastante chistoso Estaba bastante chistoso Porque luego No sabíamos nada Entonces de pronto Era como de Este pues bueno chavos ¿Dónde vamos a saltar? Y digo no Pues vamos a saltar por aquí Y de pronto No sé Alguien estaba en la lena Y ya saltaba Y dijo No ¿Qué haces? Y ahorita los alcanzo Y ya después Guay ya me mataron Que también todo ese tema De los Battle Royales Y en específico Fortnite Estuvo padre Porque pues este Si es como un mundito Donde Te metes Y ahí está tu vida O sea yo quiero ver Las anécdotas Que va a traer Los niños de ahorita Después Que es que yo jugaba Fortnite Y estaba bien chido Porque la vida Pasaba ahí Había eventos Que solamente pasaban Ciertos días O sea son cosas Que ellos los están Marcando muy cañón Y este A mí que me ha tocado Verlo por encimita Justamente con Con Santiago Sí con su primo Que ahorita tiene Sus 11-12 años Lo voy a dejar así Por si le estoy cagando Y si ves el video Seguramente No lo va a ver No lo va a ver Ya está grande Pero me ha tocado Vivir un par de eventos Con él Y si a mí La primera vez Que me dijo Es que va a haber un evento Y que los van a meter Los van a meter A todos en un portal Y vamos a escoger A ver qué armas Van a liberar Para la próxima temporada Y es como O sea El gamer ya tiene Ese nivel Y nos va a llevar A una tienda Y nos va a dejar Ver qué vamos a poder Comprar el año pasado Dice El evento De Travis Scott Estuvo Primavera-verano Dice El evento De Galactus También es como Es que ¿Cómo están pasando Estas cosas En esta era? Está increíble O sea A mí Fortnite Me encanta como concepto Pero No jodan No jodan Sí exacto Sí, sí Porque es que Ahí tiene un montón De personajes Que la neta Tiene un montón De personas Bien cabrón O sea Bueno A mí me llama la atención Porque está Kratos Ahí Y digo No más Qué chingón Pero pues no voy a jugar O sea Qué chingón Está muy chido El concepto Está Kratos También La de Alien La esta ¿Cómo se llama? También la señora Connor También Ándale Sí También está Está lo de Terminator Halo Está el Mandaloriano Sí Andra Está en Mandalorian O sea Está como Güey Hay un montón De cosas bien chidas Pero no me llama Es como No tengo ganas Sale Sonic Si sale Sonic Mario Sí está ahí Pero estaría muy raro Porque imagínate A un señor Peludo Con la botarga De Sonic Ahí Exacto Y así Así que Estables Así que Estén En Twitch Amigos Vamos a traer RPGs Porque a Senna Menoy le gusta Hacer las cosas Diferentes Vamos a traer Nino Kuni El canal Ahí está Nino Kuni Lo vamos a traer El canal Y bueno Vamos a pasar A la sección De Mario No pero Esta semana No tengo nada Amigos Ah no No hiciste nada No ahora Descansé No hay Pero puedes decir ¿Qué canales De Twitch O O puede Javi decirnos Este El tema Otro que quería Decirnos Que quería Contarnos El chisme Ah bueno No pues Yo digo que Bueno si quieren eso Pero también La sección de Mario Porque pues A lo mejor Ahora si yo Sea Grencho Aprovechando Que está aquí Nos dicen Que está Juan Si quieres Nada más Digo mis temas Bueno como vean Dale dale Yo quería saber El chisme Ok bueno Nada más Pon en contexto Antes a Grencho Para que entienda Ok bueno A ver Déjame revisar Porque en este La cita textual De este Mientras En lo que él Revisa Les digo La única serie Que sí recomiendo Esta semana Es Invincible Está en Amazon Y Ah dicen que está Bien chida Pues Este Está sangrienta Está Me lo anoto Creo que son como Invincible 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 El Invincible Lleva cinco Empieza muy aguado Empieza súper aguado Así como que dices Esto que Pero al final Del primer capítulo Ya te atrapa Y la animación Es como El final El final Del último capítulo Te atrapa El primer capítulo Te atrapa Y este La animación Es estilo Súper estilo DC Ajá DC Pero con personajes Olvidables Por eso Te saca el pedo Al inicio Y ya después Te agarra Un ritmo Interesantón Porque es como Una combinación De The Voice Si alguna vez Viste The Voice No he visto De The Voice Con personaje De De DC Entonces Ahí Ahí está Ok Ha sonado Un Superman El único El único Superhéroe De Marvel Fuera de mamada Perdón Capitán América Pero chinga Tu madre Este Y este El Chris Se van llorando El superhéroe Que realmente Tiene el único Estatus Que tienen los demás Es el hombre araña Que tiene Marvel Pero Literal Piensas en un superhéroe Y lo primero que viene Es Superman Batman Flash Flash No tanto Pero Lo que es Superman Mujer maravilla Y Batman Y Batman Y el hombre araña Yo creo que esos son Los cuatro superhéroes Primero Este es el concepto Y hay muchos más Obviamente Marvel lo ha hecho Mejor en el cine Pero no es una discusión Para este Exacto Si lo ha hecho Mejor Exacto O sea Podemos Podemos hacer Una pelea Pero no es el momento Para hacerlo Pero no es el momento Porque es hora De cambiar el tema De algo Holson Como invencible Un gran programa Hablar de política Chicos ¿Verdad? Nos encanta hacer eso Bueno Nada más Primero que nada Para poner en contexto A Grencho Y a todos los que no estén Viviendo en Meméxico En Meméxico Es que sí es un meme Bueno pues Nuestro presidente Nuestro White Latwani Nuestro Lord Emperor Nuestro presidente Ha tenido Una brillante idea De que Empezar todos los días Con una conferencia Diciendo Diciendo ¿Qué? 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 No El pedo es que podría ser un stream Pero sigue siendo presencial Pero sigue siendo presencial A toda la raza Así a preguntarle y todo Nos ha dado personajes chidos en el lore Como Lord Molecula Que es un señor Imagínate un vato Un vato todo patético Con un traje chistoso Así que nada más está para Ay vaya presidente Muchas gracias por tenerme aquí Lo amo Todo eso Entonces Está chistoso Tiene fanboys Tiene todo Este Y la cosa Es de que esa trágico media Este normalmente Viene con algunos deslices ¿No? No vamos a tocar los que son Políticamente más sensibles Pero vamos a hablar de una cita Que se dio el jueves pasado Donde el presidente Mencionó varios temas interesantes Entre ellos Que es muy importante Que los niños regresen a la escuela En plena pandemia Porque claro Supongo Es muy importante Pero también Darnos cuenta De que Los videojuegos Son Violentos Y racistas Completamente De acuerdo Textualmente Textualmente Dijo Unas personas Me Unas personas Me comentan Con preocupación Así habla nuestro presidente Lo que ven los niños En la televisión Y en los Videojuegos En la violencia Los enfrentamientos Estos juegos Racistas En el juego Quitarle la vida A un afroamericano A un mexicano Tiene un Justo Este es algo Es que esta es la cuestión Nuestro presidente A pesar de que tiene sus canas Tiene un hijo muy chiquito O sea que todavía lo tiene Es su culpa Es del mocoso Sí Yo estoy imaginando Que el chocoflan Me vale madre Ya ya Nos van a durar Porque a este chumel Le sacaron del aire En su canal Por andar No pueden correr De HBO Nos van a correr El YouTube ¿Qué van a hacer? ¿Van a cancelar Mi Amazon Prime? Sí, exacto No me pueden quitar nada Ya me quitaron todo Este No, no es cierto No El hijo del presidente Me imagino Me imagino Me imagino Que el hijo del presidente Está jugando Grande Fauro Como todos los Estaba jugando Grande Fauro Fortnite Y obvio Porque te das cuenta Que esta es una reacción De papá De Ay no Esto está muy violento Ay no ¿Por qué le estás disparando? ¿Por qué no lo estás abrazando? ¡Ah! Lo sé Y dice Es que qué pedo ¿Y por qué lo mataste? Y el niño Pues me da puntos Y aparte Baila Baila en su cadáver Dice Baila en su cadáver Por eso lo mataste Deja de tibaguearle A tu amiguito ¿Y por qué Estás haciendo sentadillas Con ese niño? Yo no Le estoy diciendo Que me sobe las bolas Papá Ah ok Gracias Entonces el punto aquí En realidad Más que La estupidez Que dijo El señor presidente Porque no Los juegos No son racistas No No ubico un juego Excepto No ubico un juego Que es ¿Eh? No pero O sea Si tienen Mensajes problemáticos O sea Tal vez estaba viendo El stream de Mario De Resident Evil 5 Wow Dice ¿Por qué está matando Afroamericanos? No sé No Corrección señor Son africanos todos Oh Entonces no hay problema Afroamericanos Ok No 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 Por supuesto que no No o sea Tenemos juegos como estos Que tienen Mensajes complicados Saben Pero no Pero no es el mensaje esencial No es un juego Inherentemente racista Es un juego que Pues tal vez Es problemático Como representaron Ciertas cosas Pero no es un juego Como Ay va hay que matar Solo se me ocurren Dos juegos Así que son Racistas Racistas Uno es un Un juego de propaganda Nazi Que está prohibido Desde hace mucho tiempo Y Call of Juárez Que no sé si alguna vez Escucharon de Call of Juárez Ah sí 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 Ese sí lo jugué Pero sí Se lo manejo Sí Call of Juárez Era un juego Que yo supongo Que como que querían Sacar más o menos Como del nombre Call of Duty Pero sí era Ese sí era un juego Racista Porque por ejemplo Creo que hay un nivel Donde una misión Es matar a la mayor cantidad De afroamericanos Posibles Y según ellos La trata de blancas Funciona Como que Los mexicanos Van a Estados Unidos Secuestran mujeres blancas Y se las traen a México Cuando en realidad Es al revés Así es como funciona Pero pues es un juego Que quiere Ese sí es un juego Activamente racista Pero no creo Que el presidente Esté refiriendo A estos dos juegos En específico Sí no o sea El problema aquí En realidad Que es mi rant Mi origen De todo esto Es los medios Y como siempre Está esta obsesión Por mostrar Al videojuego Como este enemigo Fantasma Que está Apudriendo A toda nuestra juventud En realidad Los dos juegos Que son culpables Un poquito de eso Y culpables Entre comillas O sea Es Mortal Kombat Y este Y Grand Theft Auto Porque son los juegos Que hicieron escandalizar A todas las señoras gringas De Ay le sacaste Es que sí están muy violentos Yo sí me imagino Lo que vio El primer papá Que vio que su hijo Le estaba arrancando La espina A su hermanito Pero bueno Pero es que Es que también Es que también ahí Es culpa De los papás Que no ven Que les compran Es como güey Le estás comprando Un juego Que dice M O sea Para adultos O sea No es posible Tienen una clasificación Sí Y la clasificación De juegos Existe gracias A Mortal Kombat Gracias a Mortal Kombat Está en el En el documental Ese Que está en Netflix Ah Sí Sí El ¿Qué se llama? Highscore Highscore Sí O sea Justamente Pero es esta cosa Porque O sea Tenemos este caso Que es el más reciente Pero hubieron otros Como por ejemplo Este Hubo en Monterrey Un tiroteo En una escuela Un niño lo hizo Y el gobernador De Monterrey Luego le dijo Es que parece Que el niño Lo hizo inspirado En un videojuego Y es como ¿De qué hablas güey? Y obviamente Nos vamos a Si hablamos De este tipo de eventos De eso Pues en Estados Unidos Tienen muchos Sí Y Trato de ser muy Políticamente correcto Pero pues no Verdad Este En este caso Pues los gringos Siempre les gusta Cuando pasan este tipo De cosas Es que son los videojuegos La masacre de Columbine Es que los videojuegos Son los que los Los incitaron ¿No? Es el Call of Duty Es como No creo O sea México Por ejemplo En el caso de México Es como Yo creo que De toda la violencia Que uno vive Plantar flores En Animal Crossing No es precisamente El culpable De que el niño De que el niño Vaya hecho esto De resistir Y violento Te imaginas Vivir en Monterrey Es la culpa Te imaginas plantando Tus arbolitos Llega tu cuate Y es que Pues piensa hacer Un tiroteo Mañana Exacto ¿Qué? Por favor No vayas a la escuela Mañana De hecho Hay un meme Que dice Animal Crossing Me inspiró Hay un meme Que dice Cuando el raro Del salón Comienza a decir Perdóname Dios Por lo que voy a hacer Y tú Ay no Entonces Cuando el salón Te dice Oye compa Mañana no vengas A la escuela Tú me caes bien Y si no Exacto Son chistes Muy fuertes Perdónos Pero pues es que También es una mamada Culpar A cosas Que tal vez No tienen La culpa Y es el problema Yo siento que Por ahí el problema Es que cada vez Hay tanta información Que cada vez Es más fácil Echarle la culpa A los demás Que hacerte cargo Tú mismo O sea porque Simplemente el hecho De que Güey es que En mi trabajo No sé Es mi culpa Por no echarle ganas Pero güey Es que Todos están diciendo Que tienes que hacer Las cosas De una manera Que tal vez No estén así O tal vez Más a lo de Volviendo a los videojuegos Es como Es como güey Tu niño Tú no estás cuidando Qué está viendo Tu hijo En internet Qué está jugando Qué está haciendo Porque no le O sea simplemente O no tienes tiempo Para ponerle atención Ay güey ¿Qué fue eso? Güey ya me trajo Por ti Pero bueno El punto es que Es que es más fácil Echarle la culpa Es obrador Es obrador Es más fácil Echarle la culpa Incluso en la misma casa Es que es eso Es más fácil Echarle tú la culpa A alguien más De lo que está pasando mal Que tú hacerte cargo Es como En tu propio hogar Porque en tu hogar Tal vez el niño Está viendo cómo golpeas A tu esposa Pero los videojuegos Son los violentos Como traigas armas En la casa Así Estás disparando a la idiota Y es como de No son los videojuegos Tu familia Es el concepto En el que vives Tal vez es donde Tienes que ver La raíz de las cosas Sí Y es que es ese problema Y sí me tocó O sea No sé ustedes Si de hecho Me interesa ver Por ejemplo En el caso de Grencho Si por allá Igual tienen Pues alguna vez De este tipo de roces O por ejemplo Yo me acuerdo que Yo mi infancia Pasé mucho tiempo Con mi abuela Y era como No, los videojuegos Son muy violentos Entonces cero juegos Y cuando me vieron Jugando Halo Era como de Ay no Está muy violento Y me quitaron mi Xbox Y aparte la sangre Ni siquiera se veía Era sangre azul Era sangre de alguien Sangre azul Pero pues era O sea para Para muchos actores Era algo muy gráfico Entonces igual pues No sé si les tocó Ahora sí que el pánico Satánico Pero de los videojuegos Por allá Sí, hubo Yo me acuerdo que Hubo una reunión De padres en la escuela Relacionado a eso Pero era más que nada Por las noticias Que Que escuchaban Porque Nosotros nos llevábamos Todos bien Sí Es más O sea Nunca hubo Ni siquiera Una agarrada piña Entendé Que podría ser Típico ahí De chicos De colegios Exacto Por estar jugando A la pelota Me robaste En mis trayolas Sí Pero no Nada Nunca Pero sí Bueno Algunas noticias Lo que decías recién O sea Esas noticias Que llegaban De Estados Unidos Y siempre decían No Porque allanaron la casa Y resulta Que tenía Tal juego Que le hacía culto Entonces por eso Los mató a todos Y siempre Los videojuegos Sí Nada Yo el primer juego Que jugué O sea A los siete años Me vino el Urban Champion Y nunca Me agarré a piña En la calle Con nadie Pendejo Si no Dice Me agarro Con nadie El Street Fighter El Street Fighter Sí Street Fighter Mortal Kombat Double Dragon Son Sí Street Fighter Mortal Kombat Todos los jugamos Sí Y Y no andás Como decía Recién Sacándole No haciéndole No haciéndole Patalites En la calle A los indigentes O sea De hecho Yo me acuerdo Que hay un gran documental Que se llama Bowling for Columbine De Michael Moore Que justamente habla Como del tema No venía preparado No venía preparado Pero No Este me gusta mucho Porque obviamente En lo que habla Es como Todo el mundo Le quiso echar la culpa De la masacre De Columbine De este tiroteo A todos Es que fue Marilyn Manson Es que fue Este Los videojuegos Es que fue Tal Y en una parte Él dice Bueno a ver A ver ¿Quién fue? Y dice Ah Es el metal Bueno en Escandinavia Tienen el metal Más pesadón Y ahí Solo se mueren A mano armada Cien personas En Japón Son los videojuegos Japón es el hogar De casi todos los juegos Los más violentos Más wars O sea De ahí viene Silent Hill Street Fighter Double Dragon O sea De ahí vienen Casi todos los juegos Violentos Tienen 20 muertos A mano armada Entonces Estados Unidos Todo lo que según ellos tienen La única diferencia O sea Por alguna razón Estados Unidos Tiene como 5 mil muertos En tiroteos al año Y es como de ¿Y por qué será? Oye no lo sé Pero le encantan Repartir culpas ¿No? Yo me acuerdo Mi personaje de internet Favorito Que era José Juvirón Que era este Pastor Ajá Que le echaba la culpa Del que Los Pokémon Son el diablo Y que había Había dos tipos De convulsiones Convulsión Por enfermedad Y convulsión Por demonio Por demonio Hay dos Epilepsias Si es cierto Que eran Hay dos epilepsias Una es enfermedad Y la otra Es demonio Los Nintendo Con las tarjetas De Pokémon Y dicen Porque aparte Según el men Habla japonés Que no habla japonés Y según dice Yo les voy a decir Los significados De todos Sale Este es Pikachu Pero en japonés Se llama Oto Sotoksume Que significa Yo Satanás Tu señor Y entonces Toda la raza de abajo Porque son de estos Predicadores de televisión Que tienen un montón De raza bien Como de No mames Si es cierto El niño Que trae Pokémon A la casa Está trayendo Demonio A la casa Lo saca así como de Ekans Veneno Serpiente De Satanás Saca otro Como de Este No sé Este Los Pokémon Es psíquicos Magia negra Y empieza a sacar Con cada Pokémon Drove si tiene Un Transpondo Un poquito Un poquito Si está oscuro Si está oscuro Pero Y fuera Pikachu No tiene la culpa De nada Amigos Es que ustedes No cuidan a sus hijos Además Es que esos dobles Discursos Generalmente Los adultos En las épocas Son los que Meten esos discursos Como De doble O triple Lectura En cosas como En este caso Pokémon O Resentible Resentible Que significa Tú Que metas Al mal Porque se te mete El diablo En este juego El mal te posee El mal te posee Como Me encanta ese señor Necesitamos Hay que invitarlo Un día Que él Se nos abre Un día Hay que traerlo Al podcast Que hable Disfrazarnos Como que No señor Maestro Por favor Así que Maren vivo Mi gorra Es que El mal Es que Aparte me da risa Porque en uno De sus gospels Es que perdonen Es que este bato Me encantaba Según Diego Dice Una vez Estuve Una de mis compañeras Que estaba en un avión Y al lado de él Había una figura oscura Que le confesó Que era parte De la iglesia De Satanás Y como de No mames Y en el O sea Según este men El vato Del mal El malo Le cuenta a la señora Su plan malévolo Le contó su plan De dominación El primer punto Es hacer que la gente Se aleje de Dios Y es como Bueno Mi primer punto ¿Por qué tu imitación Habla como Voldemort? Así hablaba el men Así habla Como Voldemort Mira Ya me reñaron Ya cállate Ya duérmete Ya duérmete Ya duérmete Hotel Mal Te posee Se me metió el diablo Javi quería Quería decirle hola Al diablo Y ahorita fue como Ay güey Si el diablo Diciste güey Ya vamos Entonces creo que Es bueno El punto es que El presidente Le echa la culpa A los videojuegos De que México Sea tan violento Y no es cierto Es que ustedes No cuidan a sus hijos Cuiden lo que están viendo Si tú eres menor de edad No deberías estar viendo esto Porque hemos estado tomando Alcohol en frente Es cierto Estamos tomando agua Pero bueno Ahora si va Los niños son violentos En México Es porque viven en México Exacto Si porque Así es Así es Es México Es violento Pero bueno Mario Vamos a pasar a tu sección Que es Que estás jugando David Que estás jugando Que estás viendo Ya acabé de ver Mad Men Se logró amigos Se logró Muy bien Empecé a ver la serie Esta de Invincible También recomendadilla Este Jugando Pues ya Entré al segundo Calaboso Por fin De Persona 5 Ok Estoy volviendo A jugar Banjo-Kazooie Ok Este Todavía estoy En mi cruzada De platinar Animal Crossing Y ya se viene Ya se viene Abril En el primer Abril Mayo En mayo Tenemos varios Animales Nuevo Ok Y pues ahí vamos a estar Este Atrapando Y pues Este Esperando Con ansias Que ya se viene El Nier Automata Y el Pokémon Snap Son las dos cosillas Que me Que te prenden ahorita Ok Muy bien Ok Ahora Mario Javi ¿Qué estás viendo y jugando? ¿Qué nos puedes recomendar? Ok Pues nuevamente No se duerman En Cino Blade Chronicles La neta está excelente También Pacman 99 Es un juegazo Pero también por fin Voy a recomendar Monster Hunter Rise Porque ya hice Ya vi que lo que me hacía falta Era meterme en un grupo De Facebook Para que la gente Me enseñe cómo jugar Porque Es un juego muy Muy este Colectivo Entonces necesitas Panas Porque si no No está chido ¿De qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Este Pues empecé a ver Watchmen La serie de HBO Está demasiado buena Está muy muy buena La primera La escena inicial Del primer capítulo Está buenísimo Este Recomendadísima Estoy viendo Jojo's Bizarre Adventure Otra vez Entonces está Igual Está muy muy bueno Y Pues Yo creo que por el momento Eso es todo lo que he estado viendo Hace poco volví a ver Cloverfield Y es una excelente película De monstruos Me encanta Creo que esa no la viste Es muy buena No No Si la has visto No Creo que no Si la has visto Que no ¿Tú qué sabes chingado? ¿Tú qué sabes chingado? Y pues nada Chequenlo Ok Ok Bueno Ok Este Pues yo Este Ahora sí que me di a la tarea No sé por qué Me aventé todo Este Demon Slayer O ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Demon Slayer No pero No pero Pero tiene un nombre La gente no lo llama El cazador de demonios O Demon Slayer Y ahí va algo así En japonés ¿Quiere ese nombre? Andale Ese Ese Sí pero Es que todo el mundo Lo conoce más Más por el nombre en japonés No sé por qué La gente es bien mamón Porque se oye más chido Se oye más chido Que no es De monstruos El cazador de demonios Demon Slayer Ok Y Viene O sea Tiene sus momentos Hay personajes que a veces Uff Es tipo un poquito de digerir No entiendo Todavía la serie De edades de los personajes Porque parecen más jóvenes De lo que en verdad son Siempre tienen doce Sí En los animes Todos siempre tienen doce Es que ¿Sabes por qué se han hecho Se presenta queriendo casarse Con una morra? Sí Es que está muy raro wey O sea Ese pedo ya es de adultos Y ese es un morrito De ocho años Estén en Japón De la era Showa wey O sea Ok Ahí se casan jóvenes Te casas a los quince años Por eso Ah ok Ah ok Bueno entonces está bien Pero uy Tienen quince años O sea bueno así Para nuestra cultura Quince años está Está raro Que ya hay quienes Hacen sin respeto ¿No? Entonces bueno El punto es que estuve viendo Estuve viendo Demons Layer Me gustó Me dejó picado Quiero saber qué más pasa Y espero la película con ansias Que salga ¿Cuándo sale? La próxima De este viernes No este viernes Este viernes De este lunes Hoy lunes Este viernes Ok perfecto El desgraciado De Eddie Wolf Ya la tío Ah que desgraciado Sí me imagino Que la tuvo que haber visto Fue para poder subtitular Ah que chido Es que tenemos Eddie Wolf Eddie Wolf subtitula Películas Grinchogamer Eddie Wolf se dedica Sí Entonces Él ya la vio Pero bueno Y jugando Y jugado Que creo que no mucho Jugado Este Estuve jugando Ratchet a Clank Un ratito No le tampoco Le ha dado mucho Yo creo que tal vez Lo voy a traer Y pues aquí está Tal vez ustedes No lo ven Pero conseguí Nino Kuni Para Play 3 ¿En físico? Sí en físico Órale Entonces Quiero traerlo al canal Pero ese es mi problema Que no sé Si todos en el Steam Están dispuestos a pasar Casi una hora y cacho Aprendiendo Cómo jugar Nino Kuni Leyendo y leyendo Para poder avanzar En la historia Porque esto es de La ventana Sí Entonces Pues no sé O sea no sé La verdad Cómo Cómo traerlo O seguir trayendo Ratchet a Clank Que también la neta Pues me gusta Así que ahí veré Qué voy a hacer Y jugando más Smash He jugado Smash Últimamente también He jugado Smash Un ratito Entre hacer renders Pues me pongo A jugar Smash Un rato Y ya creo que es Todo lo que he estado Haciendo ahorita Eso Es lo que he estado Y por último Pero no por eso Es importante Nuestro que Invitar a especial Gamer ¿Qué has visto Que nos recomiendas Qué juegos estás jugando Cuéntanos No acá Espero no desilusionarlos Pero tengo Muy poca Series Y películas En mi haber No adelante Yo tampoco Lo último que veí Fue Highscore En Netflix A fines del año pasado Buenísima Esta yo no la he visto Es muy ocasional Cuando miro Miro en YouTube Así videos random Que a veces terminas No sé Viendo Me me ha pasado De estar viendo Algún video de memes Y después terminó Viendo un documental De trenes De Canadá Y como que entras Así En un bucle infinito Así que nada Eso en lo que respecta La última película Que vi hace poco Fue de Truman Show En Netflix está Yo también la acabo De descubrir Sí, sí, sí Ahí en Netflix Que ya la había visto Yo no la había visto No, mira Está bueno Recomendada por Grencho Dice Sí, vean Está chido Y jugando Lo que estoy jugando En stream No No le estoy dedicando Fuera de De eso Quiero un poquito Al Mario Kart 8 Pues soy muy malo Y Como me han estado invitando A participar Ahí De copas Quiero tratar de Al menos Molestar Defenderte Ok, ok Y empecé a Hat in Time ayer Pero Pasó un poco eso De lo que hablábamos De esto de los juegos Donde Si tienes un plataforma Me parece que hay Como bastante Para explorar Y Y ahí se entra Un poco esa Disyuntiva Esa cosa de Bueno, me concentro Y exploro bien Todo este mundo Que hay ahí O O lo tratamos De pasarlo Lo más rápido Pues justamente A Hat in Time También nada más Lo traje creo Dos streams O uno Sí Es fan Él es fan Ah, y no Y lo dejaste Ahí En stream Sí, pero Lo Le saqué Todo el jugo Posible Ya en Porque a mí Me pareció Que está Está bueno O sea, lo poquito Que fue ayer Una hora y media Sí, está muy bueno El tema es que En stream Sí Tiene eso Entonces Hoy empecé Celeste Y mañana voy a empezar El Conker El Bad for Day Uff De Nintendo 64 Ese juego es tema De Scenashow Por sí solo Por sí No lo jugué nunca Yo tampoco Porque me lo prohibieron Lo jugué en emulado Mucho tiempo después ¿Pero por qué? O sea, era muy violento ¿Qué onda? Es muy violento Entonces Conker Mira Hay un No, es una escena Spoileable Hay una escena En donde Una popó gigante Ajá Sí, pero Es con una caca gigante Ok Pero es eso O sea En la caja Ves a una ardilla bonita Y tu papá dice Se lo compro Y nada Pero ese juego No tiene nada de bonita Sí, sí Ya me dijeron todos Que ponga el stream Mañana para mayores de 18 Sí Más que nada Por la clasificación Del juego Y bueno A darle Yo Conker Nunca jugué La venta de los rivales Yo jugué Este Multiplayer Con mis amigos Ah, se queda muy bueno El multiplayer Del Nintendo 64 ¿No? De hecho Lo trajimos al canal ¿No, Mario? Lo jugamos Sí Lo trajimos al canal Sí, es cierto Estaba interesante Sí Estaba divertido Estaba divertido Te vas a pasar Bomba Con esas referencias Bomba Sí, tiene muchas referencias Así a películas Y más que Ajá Y nada Eso Pienso darle dos días En la semana ese Y dos días al Celeste Así que sí Gana Grinchogamer Ahí está su Su nombre O sea Grinchogamer En Twitch La plataforma morada Gracias, chicos Y Aparte estoy pensando En jugar el Locktop Traveller Pero Fuera 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 del stream Para disfrutar Es que ese problema Hay muchos juegos Que Ah, como quisieras Pero Lo quieres disfrutar tú Exacto De hecho yo Bueno, pero aquí Entrenos Nos vas diciendo Qué te parece Sí, por favor Sí, en un ceno show Luego nos vienes a hablar Qué te pareció Después ya Sí, porque yo soy fan Yo amo ese juego Yo, a mí me encantó Cuando lo vi por primera vez El trailer en Switch Dije Debe estar genial Y nada Y ahora lo agregaron Al Game Pass Hace menos de un mes Y nada Lo tengo ahí Esperando Este Game Pass Ah, y otra cosa Que quiero jugar Que no juegues jamás Un Pokémon Ahí me recomendaron Oh ¿Cuál? Sí, sí, hazlo El Como tengo un ADS Voy a jugar el Me recomendaban Si quería empezar Por alguno de los viejos El El Heard Sí Sí Ese está chido La neta Mario me lo prestó Y me gustó Bastante Tiene canto también, ¿no? Ajá O sea Lo que tenía Silver Es que La historia principal Lo que es Yoto Es un poco corta Entonces te deja ir a canto Que es de las primeras versiones Y te chan Te sale Ah, sí, güey Te sale Red Al final Que es como El enemigo más poderoso Del juego Entonces la verdad Es un juego Que Que tiene muy bonitos Pokémon Que tiene muy bonita Este Diseño Y el Herco Hace un excelente trabajo Llevándolo al siguiente nivel Porque también te permite usar Pokémon de la Cuarta generación Como la evolución De Toge De Toge Tic De Toge Tic Y entonces Estaba bastante Bastante chido Bueno, vas a pasar chingo Sí, sí, sí Porque yo decía No jugué ninguno Y en la En la 3DS Tengo comprado Porque en algún momento Tuve intención de jugar Pokémon El Omega Ruby Y Me dijeron Si querés empezar A hacer cosas bien De lo más clásico Júgate ese Y después sí Pero el Omega Ruby También está muy bien Sí, está chido Está pasable La neta sí Está chido También yo lo tuve Estaba bien A mí me gusta el Omega Ruby Porque la generación 3 Fue de mis favoritas Y Y me gusta mucho Todo lo que trae Que es que Puedes subirte a Latias Latias Y volar Y puedes volar Por todas las áreas Que saben que Es todos los legendarios Ya al final del juego Que Nada, no es Sí, creo que el Omega Ruby A mí en lo personal Me gustó mucho Para IGN Tenía mucha agua Ah, sí Demasiada agua Es que si no llegas A un Pokémon Con el cual puedas montar Pues sí Comentarios negativos Decían Demasiada agua Y todos me hicieron Burla a IGN Así de No, no, es que es eso De demasiado Es una isla Idiota Ya es un meme Hasta la fecha Pues es que IGN Tiene muchos Tropiezos Con sus reviews ¿Verdad? Y esos juegos De Pokémon ¿Los vas a jugar Por fuera, Grencho? ¿O los vas a traer El stream? Estaba pensando en eso O sea, en principio Yo lo veía como una idea Para jugarlo Cuando me iba a costar O sea, ya que lo tengo En la DS Es la mejor forma Yo lo jugaba así Pues yo creo que si te llega O sea, jugarlo así Así en privadín Esta vez que va a ser Tu primera vez Y si te gusta Pues a lo mejor Ya llevarlo a stream Claro Que luego se pone bueno Con los muslos Pokémon sí Tiende a ser muy bueno En stream Más porque Llega gente Que luego es muy fan Y es como de Ay, oye ¿Qué estás jugando? Ay, yo te regalo Pokémon Y te mandan unos bien padres Y todo A Eddie Wolf Le pasó que estaba jugando Por primera vez El Sword and Shield Después de años De no jugar Pokémon Y a él le gustó muchísimo Ese juego Y estaba así Todo feliz Y todo así Ay, ni siquiera sabía Que estaba haciendo Pero de pronto Llegaba alguien En el chat Y era como de Oye, pues yo tengo Este Shiny Te lo regalo Y era como de ¿Qué? Y de pronto sí Le mandaban así Pokémon muy padres Y era como de Ay, qué chido Me echas gracias Que es que yo creo Que también A comparación De la comunidad De Undertale Que la de Pokémon Tiene sus polos Pero generalmente Es buen pedo Es amigable Sí De hecho A mí los que me Estaban recomendando Que ellos Saben mucho de Pokémon Vienen al canal Luis Ufro Ah Ya también Ya también los conocimos Ya los conocimos Sí, sí Que los conocieron Bueno Saludos Ellos me recomendaron Empezar con el Herd Gold Y Y la verdad que Nada Me pareció bueno eso De jugarlo con la DC Y si me llego a enganchar Quizás estaría bueno Después en la Switch Por ahí Hacer jugar El Sword El Shield No sé si Ese lo jugaron Y qué les pareció A mí Fue mi primer Pokémon Entonces en ese aspecto Yo te entendería Sí está padre Sí, pues Está muy bien El problema es que En comparación Ya que O sea Como primerizos Está muy bien el juego Si ya eres veterano Sí te puede decepcionar Pero pues como es Nuestra primera vez Sí, exacto Yo odio Yo por eso no me la compré Está muy bueno Lo que me decían Así que bueno Si están en sintonía Entonces con O sea Lo mismo que me O sea en general Es un Pokémon Como todos Pero Sí tuvieron chance Tuvieron chance De hacer muchas cosas Muy guapas En muchas partes Que la dejaron muy Para cumplir Simple Sí Pero qué es eso Si eres nuevo Como Eddie Wolf Que hace mucho No jugaba Pokémon Y dio un salto Desde el Donde dejó la franquicia Hasta ahora Dijo Ah, pues el Ford Está chido Sí, tal vez Exacto Color Ah, este Tazor and Shield Donde ya están en 3D Y saben Pokémon Bien padres Y random Claro Wow, qué genial Pero si sigues Muy de cerca A la serie Pues de pronto dices Ah, yo creo que Pudieron haber hecho Algo muy increíble Para este juego Y se dieron como Muy flojos Y se quedaron cortos Ajá Tal vez no la sientes tanto Si pasas de Del DS Que es el de Gold ¿Cuál es? Gold Heart Algo así DS Al este Porque siento que como Es que te introducen a los megas Y no sé Pero en lo general A mí yo me enamoré de los megas A mí se me hizo una dinámica Una dinámica muy chida de juego Y luego te los voy a quitar Y es como Entonces para qué Exacto Es como Para meter algo que No termina como de cuajar Bueno yo Para mí no cuaja Esa madre Es como No me gusta Entonces por eso como que Es lo mismo Es como No, porque no tienen diseños chidos Solamente es un pinche Pokémon grande Así feo Los Gigantamax Sí Nada más que ahora Estás más de Dibujaste uno Nada más que ya lo odio Pero lo odio Lo odio por eso Porque es lo mismo Solo le pusieron más mangueras A la tortuga Esa No manches Es un fuerte Está bien verga Y aparte Ni siquiera O sea Estamos de acuerdo Que dice una madre Te ataca así Descaca hasta el entrenador Wey Ese chorro Si le da tu Pokémon Descaca también Al entrenador Que está parado al lado También se lo carga Wey Lo destruye todo Destruye todo el escenario Wey Un estornudo Un estornudo De Blastoise Gigantamax El Mer Gigantamax O Ponto Se tropieza Wey Ese Pokémon Le da rabia Se enloquece Wey Se va contra la gente Del estadio Muere Es un Kaiju Bueno de hecho Eso pasa en el juego Ahí está bien Ahí está bien Estaba dibujando Cuando llegué al canal La primera vez Ah pues yo creo que sí Tardamos de manos Haciendo eso Así que yo creo que sí Te quedó genial Muchas gracias Grencho Pues bueno Vamos a seguir dibujando No mañana No Porque es martes De cosas El miércoles que viene Pero Mario Mario Di lo tuyo Di lo tuyo Mario Gracias a Grencho Por haber estado con nosotros Y nos vemos En el siguiente episodio Es en el show Donde tal vez Y solo Tal vez Yo tenga más recomendaciones De hacer Y Grencho Nos dé sus recomendaciones De Pokémon Bye Su experiencia Bye Nos vemos A ver Déjenme ¿Dónde está la salida? Ah chingón Ah aquí está No nos cancelen Por todo lo que dijimos Exacto Sí es broma No sí Háganlo conmigo Nada más Conmigo nada más Córranme de este canal Córranme Quítamelo Quítamelo No que quiere Por eso Por eso Nos vamos Fue un suicidio Bye Piso dejar aquí Sacó las tripas ahí Córtale 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 Nos vemos chicos Bye Muchas gracias